Música Amigos, buenas tardes, bienvenidos a mi espacio Hoy vamos a estar de nuevo por el Festival de Xantolo Profesor, bienvenido a mi espacio, gracias por estar conmigo una vez más Vamos a platicar de las festividades, del espectáculo que ahora está estudiando La vemos a sus compañeros del grupo de mayores, la Cared Estelar Joven Cuéntanos, ¿qué es Xantolo? Bueno, antes que todo, buenas tardes a Diana A un año de la primera entrevista A un año de que venimos y los visitamos por acá Con el que iniciamos el proyecto de la compañía Gracias a Dios ya más de un año trabajando Más de un año con el Valer Y pues ya vamos siguiendo los resultados Hoy, pues hoy venimos y traemos Se aproximan las festividades de Todos Santos o de Día de Muertos Y en nuestro estado, pues tenemos tres culturas De las cuales dos Son dos culturas diferentes, una misma tradición Me decía hoy a mis alumnos Son dos culturas diferentes, pero una misma tradición Compartimos la tradición de la fiesta de Todos Santos O la fiesta de Día de Muertos Dos diferentes nombres En Papanta y en el Totón Alcapan Es el Nimi, que significa los muertos Y en la Huasteca, Chantolo Que significa también Día de Muertos Entonces, hoy vamos a platicarles de esas festividades Ya se aproximan este fin de semana Ya estamos en vísperas de las fiestas de los Día de Muertos Entonces, hoy tenemos máscaras ¿Verdad? Las máscaras que tienes, una de las máscaras que tienes Es una de las tradicionales Que es la bocona La bocona está en este caso, es la de color La bocona original La bocona original es en pintura negra Y hace referencia o hace de alguna manera La referencia a un esclavo negro Esta, la que tú tienes en las manos Es la bocona de color Es un diseño que nos hicieron allá En el municipio de Tempoa En nuestro laudero virginio Es el que nos confecciona y nos talla nuestras máscaras Y la que yo traigo aquí es una máscara de Catrina Es una máscara tradicional también Están elaboradas, perdón, de madera De madera de sierra Chantolo Como nos dice, su vocablo es en agua Y significa muertos Estamos próximos a la fiesta de Chantolo Este año no vamos a poder bailar en la tarima No vamos a poder bailar en el templete Por la contingencia Pero desde casa vamos a recibir a nuestros difuntos Desde casa vamos a estar bailando Y desde casa vamos a escuchar esos sones Que son características del aguaste Igual desde casa en el Totonacapa Vamos a recibir a los fieles difuntos Y nos vamos a estar acogiendo con ese misticismo Con ese folclor que tenemos en cada una de nuestras casas Vamos a estar con ellos desde casa este año Bueno, vamos a bailar Pero gracias a Dios y gracias a todos y todas las personas que nos han invitado Pues estamos transmitiendo Y estamos dando a conocer el grato Y el grato que tenemos en nuestro estado Tuvieron espectáculos hace unos días Así es, fuimos invitados Por parte de Plantayala Estuvimos ahí en Plantayala Nos invitaron a participar En el primer encuentro Somos gracias a los padrinos De los encuentros que se van a realizar En esa área Y nos invitaron con un programa Para transmitirlo vía red En Facebook Y pues sí, aceptamos la invitación Igual Con la sana distancia Practicando nuestros protocolos de sanidad Porque llevamos caretas Estamos bailando todo con caretas Y practicando la sana distancia también Y sobre todo Compartiendo el folclor Que tenemos nosotros Bueno, antes de pasar A los que nos vamos a platicar ¿Qué te toca a ti bailar? O ese es el ballet de los adultos En este caso Buenas tardes Yo Es un grato Con un honor Pertenerse a este Hermoso Valés Que pues Por mi Ahí estamos apoyando siempre En mi caso Hemos compartido Con el maestro Nuestras tradiciones De mi pueblo querido Pueblo de Temcuar Nací Crecí con esas tradiciones Las traigo Muy enraigadas Las traigo en mi sangre Para mí es algo que No lo podía describir Es muy muy bonito Y en este caso Nosotros Como adultos Somos varias personas Que apoyamos a nuestro Y bailamos Lo que son las danzas Del día del maestro De Temcuar Ya hemos compartido Con el grupo viajes Aquí en la república Y llevando igual Xantolo Y la beca con A ti te toca salir Pues en mi caso Un poquito más Pero con ellos Me estoy topando Demasiado De lo que es la cultura De tanto de Temcuar Y original Pero Vaya Me estoy hablando De ninguna Y como supe No sabía De lo que era El Xantolo Y usaba Y usaba Que sea Aún este Estar Un estado De nuevo Gracias No 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 Pero Si Y hemos sacado el trabajo bien, por internet, por mi agencia, como dijo Mariano, podemos ir a vallar a las tarimas, pero desde casa estamos cumpliendo con todas las nubes. ¿Y la belleza del trabajo que nos hicieron? Pues yo llevo 17 años trabajando gracias a mi mamá y a mis abuelos. Mi abuelo fue dirigido a una comparsa y desde ahí me llamó mucho la atención y fui. Él me fue enseñando todo lo que hice y ya no creo ni nada más, pues me reforzó la información de mi vida a día. Hace rato estábamos hablando sobre para dónde están las vueltas y me dijo que era para la cabecera, hicimos para allá, la vuelta es para la derecha y llevamos para la izquierda, las vueltas se iniciaban para la izquierda. Y pues ahorita con la exigencia, pues no podemos ir a bailar como tal, pero sí vamos a ir a su casa a ofrendar. Tú como por la más culta estás acá más jovencitos, ¿verdad? Sí invitan a los jóvenes a que se empaten un poco de nuestras culturas anteriores, porque pues antes es el Halloween, ya es el internet, ya hay que hacer podcast, ya son rocerías, como que ya es otra diversión, ¿no? Pero si es muy bonita la cultura que ustedes están bailando, ¿sí invitarías a todos esos jóvenes a que se empaten, a que los vean? Sí, yo en mi caso siempre ando invitando a mis amigos, a mis amigas, a que vayan a disfrutar y conocer un poco más sobre la cultura del país. ¿Y tú? No, pues, yo abro la invitación a todos los jóvenes ahí por ahí, a haberme conocido, ya lo he invitado, le ha gustado, y ahora nos podemos decir, oh, ¿qué traje vamos a llevar en el siguiente año? Pero es lo que tiene Chantolo, vas por la experiencia, te gusta tanto que el próximo año ya estás viendo tu máscara, tu vestuario, y eso te da una emoción. Por eso abro la invitación para todos los chicos, chicas que quieran ir a ver lo que es Chantolo, en el encuentro. Bueno amigos, ahora nos invitan a disfrutar de un video que tenemos, de espectáculo de Hacernos Bien. Vamos a verla y ahorita empezamos. ¡Gracias! 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 Y también hay ganaderos Tierra en el fértil Y también hay ganaderos Y me despido cantando Y recién eres teco Tus pocos apagueando Como raso, un tibu estreco Por eso no te lo amo Y mi mente ya no venga Eres el punto de oro ¡A por la última! ¡A por la última! Vamos a transmitir o van a transmitir ellos En el panteón de esa localidad Van a transmitir igual ¿A qué vas a presentar? Llevo el de Tonacapa Llevo Huasteca de la Cruzana Y llevo de la Huasteca Oye, pero te vas a Madreca Ah, sí, fui Y me vuelvo a ir De hecho, mi página está allá Me compartieron los videos Y los promocionales que están haciendo ellos allá Me fui hace como 15 días Más o menos Hace dos semanas Me fui para allá A llevarles Voy a ponerles la alza de Los viejos o la viejada Y ellos están los videos promocionales Y me voy, si Dios quiere A mediados de noviembre Y me voy allá Enseñarles Gracias por su talento Las fiestas de San Luis ¿Se lo llevas para? No, no Voy a enseñarles Nada más Voy a darles un curso Voy a dar un curso al valer El azul El azul Con el valer estudio 23 Estuvimos allá Cuando venimos por acá Pues andábamos con el proyecto del valer Y a los seis meses De que nosotros estábamos trabajando Cuando llegó la invitación La aceptamos Nos fuimos para allá Con la compañía Lo recibieron muy bien Estuvimos bailando En unos escenarios Casualmente Cuando estábamos allá Empezó la pandemia Empezaron Y nos cancelaron Por protocolos Una presentación Y nos presentamos Al otro día Pero iniciaba la pandemia Y regresamos Y pues Regresamos a encerrarnos Pero sí Nos fue muy bien Y tenemos todavía la invitación Está pendiente El festival Que va a hacer El maestro Rosendo En su festival Que va a hacer A nivel internacional Y de Veracruz Somos hasta ahorita El primer valer Invitado para ir allá No sabemos Qué va a pasar Si va a continuar Pero pues esperemos Que esto se levante Y que ya podamos Otra vez Tocar escenarios Tocar teatros Y que estemos trabajando Para que Sí, porque es algo Como que muy frustrante ¿No? Ya que hay un espectáculo Ya para mostrar Y quedarse Pues como que no Tenemos otra presentación Que tuviste ¿En qué video Vamos a ver? ¿Aguastejo? Ahorita la vasteca Este Vamos a ver carocho A ver carocho Llegando de nuevo Les pide ¡Ahorita la vasteca! ¡Ahorita la vasteciá! ¡Ahorita la vasteca! ¡Ahorita la vasteca! ¡Ahorita la vasteca! ¡Ahorita la vasteca! ¡Gracias! 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 ¿Vamos a estar bien? No, no, es que los videos no están a los de nada. Este baile que vimos, este, 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 por lo que vimos ahorita es de Puebla, es del estado de Puebla, este hecho, de hecho, de esos muchachos, no sé si los identificas, y sabes quiénes son, de Tabladeo, vinieron a entrevistas, vinieron hace un año igual antes que un servidor, y pues están ya el año trabajando por nosotros. A ver, ya me han hecho para que te empate. La verdad que sí. Sí, este, entonces, este, es un son del estado de Puebla, se llama El Bigote, es una cumbia guapanguila. Oye, este, ¿qué ofende? Hablemos de las ofendas. ¿Qué es lo que ponen las ofendas? Según internet, pues, es que ya lo he investigado, y ponen moles, pues, manales, atoles, repuesto, petreta, sal para limpiar, papel picado, flores, y pan. Esto soy de internet. Sí. Lo que voy a platicar con alguien, tengo que pecar, de allá de lo terrenal. En Tempol, Javier, es mucha presión. Demasiada. Porque hay demasiada presión. Entonces, tú nos puedes contar, verdaderamente, cómo se ofendan. Ok. Efectivamente, ofrendamos realmente lo que le gustaba, en este caso, a nuestros seres queridos que ya partieron. Sí. ¿Qué ofrendamos normalmente en el altar? Tamales, atones de piña. Siempre en el altar, normalmente ponemos una coca, una cerveza, un vaso de agua, un mililitro de caña corriente, que era lo que llamaba Max anteriormente. Este, pemoles, pan, mandarinas, fruta, este, manzana, eh, chocolate. Eso es lo que realmente, este, ponemos en el altar. Obviamente, allá lo acabamos en el altar con la hoja. Allá le llamamos la hoja de rama iglesia, se llama, y es palmilla. Nosotros ocupamos lo que es la rama de iglesia, con la flor y la mano de león. Es la roja. Exactamente, la roja, con eso lo adornamos, y ya hacemos nuestras ofrendas con nuestras veladoras y nuestras velas. Esto es para que nuestros seres queridos, pues vengan a degustar, a ofrendar lo que a ellos les gusta. ¿En el altar que usan, por aquella parte actual, lo ponen a escala también como organismo? Normalmente no, normalmente, eh, tenemos una, una mesa madera, este, grande, chica, ahora sí que cada tienda, una mesita que tengamos, y ahí es donde se hace en la casa. Mucha gente va en la cocina, en la sala, en el garage, en las casas, este, ahí es donde se hace, se hace, que es el arco, y ahí es como se, se arma. ¿Es el arco del camino? No, tenemos un camino de los pétalos de la flor. Exactamente, ponemos, este, una cruz, que ponemos, este, para ver el camino, y las velas, pues es la luz para que el ser venga a levantarse su ofrenda. Nosotros hablamos de que las almas, para nosotros, como tradición, empiezan a llegar al mundo terrenal el veintinueve de septiembre, es cuando se abre el cielo, y empieza el retorno a nuestras casas. Sí, eh, son las tradiciones del Día de Muertos, que juntos ofrendamos, treinta y uno, primero, dos, y tres. En otros, el día treinta de noviembre se vuelve, es San Andrés, bueno, primero es el observario, a los ocho días se vuelve a ofrendar, y se vuelve a bailar, se vuelve a salir a las calles a bailar. Y después, el día treinta de noviembre, nuevamente es, este, el destape, le llamamos nosotros, es la coronación de la reina de cada comparsa, y es cuando decimos que le damos la despedida a nuestros seres queridos, que tenemos que retornar a su mundo. Eh, una de las cosas que nosotros decimos, nosotros no le bailamos a los vivos, nosotros le bailamos a los muertos. Si nosotros, eh, a la hora de desestirnos, nos estamos diciendo que hay algún ser querido, ¿sí? Y nos ponemos más cara de madera para, este, escondernos de la muerte. Se supone de que el ser querido que haya partido viene al mundo terrenal, y la muerte viene atrás, a buscarlo, para hacerlo regresar. Entonces, nosotros, eh, nos vestimos, eh, bailamos por los muertos, se dice, la tradición, y la máscara es para que la muerte no lo reconozca, o no lo reconozca, en este caso, al ser que ya partió, para que no lo lleve. Eso es lo que significa, lo que es Chantolo. Y eran muertos para nosotros. Bueno, pero allá es Chantolo. Nosotros siempre, para nosotros, el día de muertos es la viejada, Chantolo es aproximadamente del 2007, porque Chantolo es en toda la abasteca. Entonces, como que fue un nombre, digamos, comercial, a lo mejor, no sé, por llamarla festividad, exactamente, y generalizado. Pero nosotros, en Tempual, es nuestra fiesta del día de muertos, y fiesta de la viejada, no sé si no es la viejada. ¿Esto que tú haces es una tradición de tus abuelos, de los papás de tus abuelos? Más que nada, nosotros, la tradición la traemos de mi papá. Mi papá bailó aproximadamente como 50, 60 años, él fue empresario de una comparsa, él llevaba la comparsa por el pueblo. Yo de ahora sí, desde muy chiquita, en los ensayos, siempre con mi papá. Él nos transmitió muchísimo ese amor por esas costumbres, esas tradiciones, que la hemos hecho de nosotros. O sea, mi papá, para él era un gusto vernos, disfratáramos y saliéramos a bailar, ¿sí? Hasta que él partió, yo dije que mientras pudiera, tuviera vida, iba a seguir zapateando y más, pero no, a mi papá. Y en las tradiciones. Ah, las tradiciones. Esa tradición que tenía que haber. Y pues mi hija, pues igual, si yo, aunque ella nació por acá, ella de acá, pero ella igual lleva la sangre, la tradición increíblemente. Fíjate que no sabía bien eso de la tradición, pero mi papá le gustaba tanto el día recién que no sé, no se lo voy a poder aumentar. Pero sí. Oye, ¿y por ahí así hacen el chocolate verdadero también? Sí, allá todavía es de tostado, pelado, molino, la fruta, a mí me tocó, yo no le doy a mi madre, hacer el chocolate así, tal cual, y luego había que encabillarlo, ponerlo en el papel de china, igual los temoles, también igual, el pasto, todo era en casa. O en casa todavía lo siguen haciendo, obviamente, ¿verdad? Entonces ya por tiempo, pues ya ahora sí llego a comprar. Pero sí, digo, tú tienes ya, o sea, por un pez para allá, ya tienen esa tradición, ya luego que se preparan desde septiembre, finales, o en octubre van, porque digo, acá es una campaña de que ya pusieron a secar el cacao, y ya, o sea, todo tiene un proceso. Oye, lo chico es para el molino de cuatro años, o sea. Sí, nosotros igual, nosotros desde, ahora sí que estamos acabando las fiestas, ya venimos de regreso, y nosotros ya estamos pensando en el día de marco de todos un año. Ya que nos vamos a dispersar, que nos vamos a poner, o sea, todo, es todo el año, este, lo estamos pensando. Y ahora, fíjense que ustedes, como en notas, pelean su tradición, y a nosotros nos echaron a perder el Parque Juárez. Los hombres de que quieren hacer una tradición de González, que no es ni de nosotros, y nos tumban los poquitos recuerdos tradicionales del Parque Juárez, que era nosotros, nuestro kiosco. ¿Ustedes si defienden lo suyo? Porque me encanta a mí, me escucha las historias estas de la tradición. Este año, por ejemplo, cuando se han suspendido el festival, por la pandemia, obviamente nos da muchísima tristeza, este, no poder salir a bailar. Pero sin embargo, nos vamos a acentuar. Allá vamos a estar con nuestra familia, con nuestros hermanos, y ir a lo que es realmente también lo que está en tradición. El ofrendar en casa, pues estar ahí con nosotros. Nosotros sabemos que los otros queridos ahí van a estar todos juntos, y pues ahí vamos a estar en casa. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Porque loco, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿No te puede hablar de los zapatillas? Pero, ¿y la amiga? ¿Dónde está? No, este, mira, yo ya, bueno, anteriormente yo llegué a dar clases aquí en Rosarrita, en el Colegio de de Estudio, que ya fue mi alumna. Hay muchas anécdotas que te podemos platicar y nos pasamos horas aquí. Pero bueno, a mí mis maestros me enseñaron de una manera el chantón o la viejada. Obvio, cada localidad, cada municipio, cada región, tiene su manera diferente de bailar. Pues yo llevo a Costa Rica, es difícil llegar, pues llegarte del pueblito, porque venía yo del pueblito o llegaba de otro municipio. Y meter todo esto, todo el folclor, meter todo, todas las tradiciones que no son de aquí, y traerlas a la escuela, traerlas al colegio. Sí batallé al principio con los colegios que yo empecé a trabajar, pero poco a poco fui revolucionando esos eventos, esas maneras de introducir el folclor. Y pues yo llevo al colegio donde actualmente trabajo, y me toco con una originaria de allá, ¿verdad?, que me dice, es que maestro, así no se baila. Entonces, pues nacen muchas inquietudes de conocer la danza, porque no nada más es de ponerla, es de bailarla, es de investigarla. Es de, vamos allá a mezclarlos con los bailadores, porque yo tengo bailarines, pero también tengo bailadores. Todos tengo bailadores y son natos, y la verdad que ir allá, si tú vas a vivir la tradición, si tú vas a vivir esa fiesta, es una magia. Es decir, yo tengo familia de pronuncia, yo tengo familia de pronuncia, y siempre dicen que se pueden voltar, y todo ese rollo. Y esto, pero pues digo, ya me estás contando más de la tradición. Fue aprenderla, fue aprenderla, y pues la danza la adopté, el ballet, la adopté para mí, y la adopté para el ballet, y pues la tengo, y creo que soy el único ballet de posante que lo tengo de raíz. Sí, porque te vi en el Cervantino, pues a beca que hicieron, con tu tapón. Así es, y pues ahí andamos trabajando, y conociendo más de la danza, y conociendo más de las tradiciones de Juan, y pues a donde quiera que voy, como les digo a ellos, llevaré la tradición hasta donde yo pueda, hasta donde Dios, y la vida me permite. Y hay un baile que es muy tradicional, que me encanta mucho, que es el barrocho, y tenemos un bebé. Sí, creo que por ahora sí ya lo tenemos. Ojalá, y solo me quedo a la tradición. Y luego lo tenemos. ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Gracias! 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 Bueno y para nuestro botón tenemos shampoo ¡Así es! ¡La sorpresa! ¡Pasarito verde! Bien, tenemos amor ¡Gracias! Ahora podemos realizar Chico Traneco Pado Pado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.